Su página de usuario es básicamente la biografía de su editor y permite que otros editores conocen un poco sobre usted. Creo que todas sus ediciones de Wikipedia son públicas. Es una buena idea elegir nombres de usuario o avatares anónimos de Wikipedia como lo haría en cualquier otra plataforma de redes sociales. Para crear su página de usuario, haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha. Aparecerá como un enlace rojo. Los enlaces rojos significan que la página no existe. Una vez que una página está activa, el enlace se vuelve azul. Para hacer que el enlace sea azul y crear la página, seleccione Iniciar página de usuario. Para presentarte a la comunidad o para imitar comentarios de otros editores, puedes inventarlos a escribir en tu página de discusión. Este también es un excelente lugar para compartir información con otros usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!